saludos el capitán jc z mis delfines y numismáticos quiero mostrarles este dólar de 1935 es y es un billete ateo es un certificado de plata como se le llama y el grado para el año que es no se me hace muy mal se me hace muy bien es grado 63 pero debemos de entender que para el año que es está muy bien exactamente no está tan circulado es de 1935 y es un billete ateo y acá está la condición del billete como pueden ver es bastante difícil encontrar un billete en esta condición de este año puedes encontrarlos tal vez peor o en varias condiciones y acá la placa es 6676 es decir que hay otro billete con placa 666 6 los 46 maravilloso y bueno rápidamente les estoy mostrando la calidad calidad cualidad y acá me voy a detener un momento arriba de esta palabra donde dice uno one one tiene que estar la palabra en dios confiamos o in god we trust no la tiene ahora ahí me voy a detener hay unos dicen que es error hay otros dicen que no es error error yo realmente te voy a decir que a lo que yo tengo entendido por lo que yo he leído es un error porque está escrito en un libro por eso te lo digo y por eso te lo aseguro que es un error hay muchas personas que están diciendo que no es error pero déjeme decirle que si es error y recuerden la condición así que este billete se me hace muy bien este billete así como está en el grado 63 usted lo puede vender en subasta por 800 a mil dólares en subasta y lo puede vender por un poco más un poco mejor ok así que gracias por el video gracias por apoyar gracias por que este canal es suyo el video es de ustedes si yo no tuviera apoyo de ustedes no hiciera el video no hiciera lo que hago pero gracias por su apoyo gracias por sus comentarios gracias por su me gusta gracias por compartir se les agradece y les sigo invitando a que sigan motivándose con numismática ya que es valioso valeroso y repito por favor cuando ustedes me dejen un comentario de moneda o billete por favor déjenme saber en qué país o estado radican porque eso es muy importante porque cambia la la postura del billete y el precio ok así que es muy importante saber de dónde ustedes me están preguntando y de dónde ustedes van a vender y de dónde ustedes van a comprar todo eso es muy importante al igual cuál red social van a ocupar para vender o para hacer subasta porque hay varias hay muchas a mí la que más me gusta para vender en subasta es ebay eso sí recuerden que tienen que pagar un porcentaje tienen que suscribirse tienen que pagar suscripción etcétera y en otros lugares no te cobran por suscribirte y tampoco te cobran si lo vendes o lo compras personalizado personalmente es decir tú vienes a mi casa yo voy a tu casa así no pagas nada pero si ya lo mandas por correo sí ahí si tienes que pagar te cobran creo pensar que es 13 o 12.90 12 punto algo lo recuerdo ahora mismo pero lógicamente le van a aumentar cada año le aumentan y bueno así que muchas gracias y como siempre lo mejor de lo mejor para ustedes éxitos todos